Apostaste y me obligaste a buscar en otras partes amor Oh, yo sé que en ese escenario I just met you, this is crazy But here's my number, so call me baby And all the other boys, try to chase me But here's my number, so call me baby Hola gente Como verán estos dos videos que acaban de ver que he publicado Son los dos primeros videos que hago en esta aplicación de emocíclico Así que con mala razón no hay posibilidad de que haya notado mi comportamiento De que he estado muy nerviosa porque es la primera vez que lo hago En fin, trataré de mejorar la calidad de mis videos para entretenerlos En fin, si les ha gustado todo mi video Pues les agradecería de todo corazón que me regalaran una manita arriba Suscríbanse en mi canal Estos dos videos estarán en YouTube El canal se llama Familia Nango Me pueden encontrar así Los invito a que se suscriban si les gustan los videos Trataré de subir más videos cada sábado Si no puedo el sábado, el domingo Y si no puedo el domingo Pues el viernes En fin, les mando un gran saludo